A veces la naturaleza, dada su gran e indiscutible sabiduría, es bastante cruel. Donde sólo el más fuerte persevera, muchos seres son rechazados, para así lograr que los recursos disponibles sean aprovechados por los que mejor encajan. Este es el caso de Luigi Mario Flores Tedman, alias Marito, bautizado así por una familia con un gran corazón y disposición de darle esa oportunidad de vida que su madre natural no le pudo dar. Después de más de una semana y aún con su cordón umbilical sin caer, hoy goza no sólo de alimento a su antojo, sino también de mimos de quien hoy son, su padre, su madre y hasta una hermana, a pesar de ser una especie diferente, la humana. Una madre sustituta perfecta. Sí, 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 nos tenemos que parar a la una de la mañana, después a las cinco de la mañana. ¿Cuántas veces por día, por la noche te paras? Dos veces. ¿Y por día cuántas veces le da mamá a ella? Uy, no sé. Acá, patito. Como ocho veces yo creo. Ay, que cada rato. No se la toma entera de un solo viaje, pero sí se la toma... Depende, a veces se la toma toda. Toda. ¿Y qué tiene la leche? ¿Qué composición tiene? Esa es una leche para levantar terneros. Para terneros. Para terneros. Para tener las lecherías. Ah, era. Cuéntale, ¿qué es para ti? Un bebé. Ah, qué lindo. ¿Cuántos animalitos tenés? Dos. Dos. Este es uno y el cinco. Uno se murió. Uno se murió. ¿Cómo se llama? Uno. ¿Tiene cualquier perrito? Sí. En un ambiente de suma tranquilidad, belleza y con un entorno único, la armonía y el equilibrio reinaba en esta familia, donde hasta el Beagle Jagger se hizo cargo de su protección. Mira esta belleza. Queda quietecito. Y conviven perfectamente bien, sí. Al principio ya era medio rojo. Ay, porque le voy a jugar, pero... Al principio miré cómo jugar con él. Aunque es desconocido para muchos, la oveja es un ser más que especial, ya que ellos poseen sentimientos similares a los humanos. Por ejemplo, reconocen a sus congéneres, sufren la ausencia de ellos, se enamoran y conservan por dos años los recuerdos intactos. Cuéntanos, ¿cuál será el futuro de... De Marito. De Marito. Bueno, no se sabe aquí hasta que crezca. ¿Y luego? Y luego lo pondremos allá con su mamá a ver, con la manada, pues. A ver si se adapta allá y si no vuelve acá. Perfecto. Y se queda aquí en la casa. Eso queríamos escuchar. Perfecto. Grande. Qué lindo. Aquí en patio hay de sobra, así que... Y él se ve feliz. Qué lindo. Sí. Sabemos que Marito gozará de una hermosa vida junto a esta ejemplar familia. Que les vaya muy bien. Chao. Chao. Bye. Se cuidan. Chao, chao, chao. 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 Chao.